Ahora, Sandy, ¿cuál está mejor? Recuerda que pasamos de Postrevalle, pasamos y a mano derecha bajando, había dos cuencas que salían ahí que eran de puro paso, y estaba la cuenca que entramos para verle caudar. ¿Dónde cree usted que está mejor la cosa? ¿Y por qué? Es algo natural, ¿no? Acá ya tienes una intervención ya humana, y puede ser que el comportamiento sea diferente a lo que es el pastel. La decisión que voy a tomar está basada en lo siguiente. Primero, que es un área intervenida casi del 80% en la cuenca. Segundo, que tiene una intervención continua, o sea, no es una cosa que intervinieron, lo dejaron ahí con cuatro vacas, y no tiene una intervención, pienso que semestre a semestre. Lo tercero es que, mirando los suelos, estos suelos, aquí se percibe que aquí hay más humedad que en otros sitios. Quiere decir que aquí hay más lluvia, no son los suelos secos que estamos viendo, aquí hay más lluvia. Yo creo que podemos tomar la decisión de que esta cuenca sea la cuenca alterada. Tendríamos que hacer dos cosas, dos trabajos en este momento. Uno, que vos hables con los señores, y de una vez pidamos permiso, y de una vez instalemos. Entonces, don Lorenzo estaba de acuerdo, nos va a ayudar a limpiar, solo hay que mostrarle a ver dónde tiene que limpiar. Y yo de allá, de aquella parte, voy a buscar el sitio más apropiado aquí para instalar la estación. Ok.